Decidiste elegir un clave, un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas, y aunque te amo tanto caos o heridas El que ofrece el cielo te compre el edén Pero carece de conocerte muy bien, no se imagina que es plan ve en tu vida Cuando dices que lo amas es mentira Yo te propongo que te seas fiel, aunque signifique serle infiel Regálale a tu cuerpo una fiesta de recuerdos Hagamos el amor del cansancio Y si el remordimiento viene estorbanos ¿Qué podemos hacer? No vale la pena el placer Yo no lo odio, pero no me cae también Sé que él es tuyo, pero tú eres mi mujer ¡Quiab! ¡Hurda! ¡Hurda! ¡Gracias!